Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. A la hora que te veas este video recibo un cordial saludo de Lupita Blot desde aquí de la playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas. Pues en este video yo les voy a mostrar ahora sí que un poquito de lo mucho, de las muchas bendiciones que Dios nos permite. El día primero del mes primero del 2023. Aquí les vine a grabar un poquito para llevarles a cada uno de ustedes hasta donde me están viendo. Así que siéntate en tu sala para que conozcas un poquito de la playa Miramar, cómo estaba o cómo estuvo de abarrotada en este primer día del mes de enero del 2023. Pues espero y les guste este video. Lo hago con todo mi corazón y así que si tú no estás suscrito a mi canal, pues yo te invito verdad que te hagas parte de ahora sí que de esta familia de Lupita Blot y este. Y si no estás suscrito, pues que me dejes todo activadito y yo te regreso de la misma manera. Y pues los que ya están, muchísimas gracias y agradecimiento por su linda amistad. Yo les traigo esta belleza de video del 2023. Iniciando el 2023. Gracias a Dios lleno de muchas bendiciones para nosotros y también para ustedes que nos ven, que están siempre al pendiente de nuestros videos. Miren nomás qué belleza, qué belleza, 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 la verdad. Y espero y los disfruten hasta el final. Miren nomás qué belleza. Miren nomás qué belleza. Miren nomás qué belleza. ¡Vamos! ¡Vamos! Unos video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es la salida! ¡Oh my God!